¡Gracias! Eh, sí, con leche Descremada, semidescremada, deslactosada, entera, en polvo ¿Entera? ¿Entera? ¿Con azúcar? Sí, con azúcar ¿Blanca, morena, rubia, light, aspartamo, stevia? Eh, blanca ¿En terrones, en bolsita o en coca? Mira, yo quiero un café normal, un café como este, un café normal Pero a ver, este café, a ver, puede ser tostado, molido, negro ¿Qué pasó con mi café? ¿Qué quiere, señorita? Pues, mi café Ya, ¿de qué tipo?